Vamos a conocer también la configuración del Setup Manager de nuestro Core Station. Primero noten que la dirección IP que se genera cuando ustedes conectan el Core Station es 169.254.0.1 Tienen que poner puerto 3001. Es importante tener este mismo rango de conexión IP. Por ejemplo, la terminación .2 en su laptop para que puedan acceder a esta IP del controlador. Tanto el usuario como la clave es admin. Escribimos, ponemos login. Entonces podemos agregar un nuevo usuario con un nuevo nombre y podemos agregarle una clave. Y damos clic en agregar. Salimos del Setup Manager y volvemos a entrar para probar nuestro nuevo usuario y su clave. Aquí tenemos todos los datos de nuestro Core Station y dando un clic derecho sobre él podemos seleccionar la opción de buscar dispositivos esclavos para detectar todos los lectores que están conectados a él por sus puertos RS-485. Y al ponerle agregar, ya nos agrega a todos estos para su posterior configuración. Aquí vemos todas las opciones que tiene este controlador. Y tenemos una opción que se llama monitoreo donde podemos fácilmente revisar todas las entradas. Entonces ustedes aquí pueden apretar todos los botones de salida, abrir, cerrar las puertas y les va a estar diciendo cuál es su estado. También podemos, por medio de esta área, podemos seleccionar las salidas y podemos prenderlas y apagarlas. En esta área podemos verificar si estamos recibiendo una señal Wigan de cada una de las electoras conectadas a este controlador. Entonces también podemos venir a configurar los usuarios, ya habíamos hecho un usuario anteriormente. En este campo podemos cambiar la dirección IP de acuerdo a la dirección que ya vaya a quedar configurada finalmente en este Core Station. Por default viene como DHCP y podemos cambiar la dirección IP de acuerdo a la que necesitaremos. Recuerden, es muy importante que la red permita la comunicación del puerto 51211. Esto se los puede entrar en la configuración de ruteo, los administradores de red. Y al configurar todas las partes de las que se compone nuestra dirección IP, le damos clic en Aplica. Y volvemos a salir de nuestro Setup Manager. En este momento, si tenemos instalado BioStar, verificamos que el servicio de comunicación NIDO, normalmente es así, lo estamos configurando en Core Station. Lo arrancamos, ya que tanto BioStar y Setup Manager no pueden correr al mismo tiempo. Entramos a BioStar 2, nos iremos a la parte de dispositivos, hacemos una búsqueda del dispositivo, y aquí ya encontraremos al Core Station con la nueva dirección IP que configuramos. Y damos clic en Agregar. Después, damos un clic derecho sobre el Core Station recién agregado y seleccionamos la opción de Buscar dispositivos esclavos para que nos encuentre todos los dispositivos que están conectados a él. Y seleccionamos el botón Agregar una vez que nos muestra todos los dispositivos. Damos clic a la opción de Reconectar para que se refresquen todos los dispositivos y se puedan poner en línea. Y ya veremos que todos los lectores y dispositivos que se encontraron van a estar ya trabajando en línea.